Yo soy del barrio Fátima A3-1, estudio técnico administrativo contable en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿En qué año está? En segundo. Bueno, ¿esta beca qué significa para vos? Y es una gran ayuda porque la verdad que ahora está difícil la situación y se hace, si vienes a una universidad pública, tenemos nuestros gastos de libros, fotocopias y todo eso y siempre es una ayuda, una beca. ¿Cómo te enteraste de la beca? Tengo un tío que trabaja, que tiene una asociación, está relacionado con la EBI y él me comentó y ahí busqué la información y me inscribí a través del internet. No tener esta nota complicaría mucho el estudio por los costos, decías vos, ¿no? Sí, sí. ¿Realmente esto te ayudó a que vos puedas, vas a finalizar la carrera? Sí, sí, por supuesto. ¿Sabés, digamos, sobre qué trata esta beca? Lo que me pudieron contar, la señorita que me hizo la entrevista, que es un programa de inclusión para los que estudian en la UNAM. ¿De dónde sos? También soy del mismo barrio, me llamo Matías y estudio farmacia en la UNAM. ¿Y qué año estás? Mi primer año recién. ¿Cómo te enteraste de la beca? También me enteré por medio del tío de ella, que estamos, ahí somos vecinos de la misma asociación y nada, me inscribí vía online y nada, eso. Bueno, esto es una ayuda importante para ustedes, ¿no? Sí, es una ayuda importante económicamente, ¿no? Porque estamos pasando por un momento complicado a nivel nación y todo, y nos facilita para seguir estudiando, para tener apuntes, cosas de gastos diarios, por ejemplo. ¿Cotidianamente trabajás o te dedicás solamente a estudiar? No, no, me dedico a estudiar nomás y vivo actualmente con mis padres, ellos son los que están ahí haciéndonos el agua. ¿Es una ayuda también para la familia en general? Claro, es una ayuda para todo el seno familiar, ¿no? ¿Qué requisitos le pedían para tener la beca? Nada, que seamos alumnos de la UNAM y que seamos relocalizados, de grupos familiares relocalizados también, y eso. ¿Hay antecedentes de algún chico del barrio que haya recibido esta beca? Todavía no, es nuevo para nosotros por lo menos, o sea, nosotros dos, y nada, eso nomás.